De textura delicada y suave, simples, con pocos ingredientes y súper fáciles de hacer. Ideales para acompañar a la hora del té, regalar o simplemente como un mimo. Una verdadera delicia de origen danés. Hoy, galletas danesas. Y para hacer estas masas, que son súper deliciosas, vamos a necesitar 180 gramos de manteca. Manteca para Argentina, Paraguay, Uruguay, o mantequilla sin sal para el resto de los países, que tiene que estar pomada, pero por ahí un poquito más que pomada, blanda. A esa manteca que primero la batís un poquito y te asegurás que esté bien cremosita, le vas a sumar 100 gramos de azúcar impalpable, que por supuesto vas a tamizar. Y ahí batí, batí un ratito, que quede una preparación bien cremosa, así ya le podés agregar una cucharadita de esencia de vainilla. Así que ahora batí otro ratito y ahora le vamos a sumar 3 yemas. 3 yemas que por supuesto, como te digo siempre, vas a separar aparte y las vas a incorporar. Pero te tiene una que te va a gustar. Si no querés poner 3 yemas, lo podés reemplazar por un huevo entero y va a estar súper bien también. Así que ahora yo con mis yemitas que fui incorporando y fui batiendo después de cada agregado, voy a batir bien, te va a quedar esta textura así bien cremosita y linda. Le vamos a agregar 250 gramos de harina, harina sin leudante, la más refinada que consigas en tu país, que por supuesto vas a tamizar. Y vas a integrar con mucho cariño, amor y ternura. Y si vos ves que a la masa está como un poquito así durita, le agregas un chorrito de agua fría, ¿sí? Agregásela para que, para que cuando la pongas en la manga sea más fácil hacerle las formitas. Así que ahora que ya las tengo listas, las voy a poner en una manga. Es importante que las manguees rápido, que no dejes la masa estacionada, porque si no, la harina va a empezar a absorber el agua y después se te va a poner súper dura y recontra difícil de trabajar. Ponela con este pico, fíjate, yo estoy usando un pico de este bien pinchudito. Es clásico de las masas o galletas danesas. Y lo que vamos a hacer ahora es en una placa con una plancha de silicona, puede ser papel manteca, puede ser apenas enmantecada una placa. Lo que vamos a hacer son las formitas. Hacete un circulito, así como una formita de O. Después la clásica también es hacerte una W, así que podés hacerte una W o una M, depende del lado que la mires. Seguite con unas S, hacete unas S, unos palitos o unas I, ya que estamos en modo alfabeto. Y por último, por último, no tengo que le... ¿Qué será esto? Una tilde, no tengo ni idea qué será. Pero yo voy a hacer como estas gotas que me encantan, es el formato que más me gusta. Así que ahora que ya las tengo, calculá que te van a rendir aproximadamente unas 20 unidades. Lo que vas a hacer es las vas a llevar en la heladera. Sí, necesitan descansar un toquecito. Con media hora va a estar recontra bien. Y una vez que ya descansaron en la heladera un ratito, las vas a llevar directamente a un horno, que es importante que esté precalentado en 170 grados por aproximadamente unos 12 minutos. Yo, más o menos, cuando están en 8 minutos, yo las giro. Porque mi horno dora un poquito más de un lado que de otro, así que yo las roto para que me queden más parejas. Pero eso, fijate vos, tu horno, cómo se maneja. Así que ahora, ya cuando están listas y empiezan apenas a dorar, las vas a sacar, las vas a dejar enfriar bien. Y podés elegir comértelas así directamente o como yo, que estoy un poquitito tentada. Me dieron ganas de bañar algunas, sí, con un poquito de baño de repostería o chocolate semi amargo que vas a derretir. Hundite algunas, sí, tenés ganas y listo. Así tenemos a estas clásicas masas danesas listas para que yo deguste, por supuesto. ¿Con chocolate o sin chocolate? No, sin chocolate, porque primero quiero degustar a la galleta en sí. Así que vamos a... Clásica, como toda galleta danesa, te la pones en la boca y se te desarma. Es una delicia, súper sedosa, con un sabor así muy suavecito, bien fácil de hacer, bien ricas. Que incluso si querés las podés espolverar con azúcar impalpable. O antes de llevarlas al horno le podés poner un poquito de azúcar por arriba alguna para que le dé un crocantito. Pero bueno, hacelas o, como dice yo, bañarlas con chocolate, ¿por qué no? Y así las haces bien ricas estas galletas y las disfrutás, sí, como estoy haciendo yo, acá con los chicos, por supuesto. ¿Te gustó la receta de las galletas danesas? Bueno, dale me gusta, comenta, compartí, suscribite y activá la campanita. Así, así hacemos más galletas como estas. O podemos hacer brownies... ¡Ay, madeleens! ¿Por qué no hacemos madeleens? ¡Dale!